Lo que el señor Carlos Mesa ahí saca esta información como un señuelo para despistar de un tema central que es el siguiente, que bien que se haya recuperado el año 2004 estas áreas del Salar de Uyuni, que bien es lo mínimo que se puede esperar. Qué mal que se lo haya hecho de mala manera. El expresidente Carlos Mesa presentó el pasado martes ante la Fiscalía General del Estado un escrito en el cual la denuncia que la empresa Kivorax habría falsificado un acta para iniciar la demanda de arbitraje contra Bolivia por la reversión de concesiones en mineras a por la que el Estado pagó una compensación de 42.6 millones de dólares. Vuelvo a decir, el problema no es ese. El problema fundamental es, señor Carlos Mesa, ¿por qué no usó los procedimientos que existían legales para recuperar los recursos? ¿Por qué se inventó otro procedimiento irregular que nos ha costado los 42 millones? Ese es el gran problema. Y sin ningún ánimo de atacar a Carlos Mesa. Más bien valoramos que ya tomó la decisión de recuperar. Pero cuando uno hace las cosas tiene que hacerlas bien. La administración del expresidente Carlos Mesa, mediante el Decreto Supremo 27.589, revirtió la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni por una serie de irregularidades. Se informó que habría invertido 800 mil dólares y ahora cobró una indemnización de 42.6 millones de dólares en un acuerdo rubricado el 7 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!